A comer, dijo Jerónimo. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente. Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás. En la cocina con Jerónimo. Muy buenos días, ya es jueves 31 de diciembre y pues ya se siente el ambiente. Quedan pocas horas para despedir este 2015 y hay que recordar todas las cosas maravillosas y a lo mejor no tan padres que vivimos, pero siempre es bonito recordar lo que nos dejó este 2015. Y hoy les tenemos que compartir algo, ¿verdad, pedacito de cielo? ¿Qué es lo que les vas a compartir, Adriana? A ver, comenten. Pues me dicen que ya es el último programa. ¿Cómo que es el último programa? Pues será el tuyo, Adriana, porque el mío. ¿Cómo? No pasa. No te dijeron que era tu último programa. No es cierto, familia, es el último programa del año. Bueno, recuerde, estamos despidiendo un año para dar la bienvenida a este nuevo año 2016. ¿Qué oportunidad nos da Dios de, precisamente, darle un adiós a este año maravilloso que ha tenido de todo un poco? Porque a usted, a mí y a todo mundo, pues nos ha tocado vivir un año con vicisitudes, extrañando, con carencias, con felicidad, con amor, con sabiduría, con inteligencia, con un cuerpo sano, a veces enfermo, pero de todo nos ha tocado vivir, pero cómo hemos aprendido. Y cada cosa que nos ha sucedido, Adriana, pues es nada más y nada menos que un escalón que hemos escalado para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Dime si no es cierto. Es parte del aprendizaje y es muy bonito recordar todos esos momentos buenos y a lo mejor no tan buenos, ¿no? Como que vas también recordando a las personas que entraron a tu vida y igual que también salían. Pues llegaste tú, Adriana, fíjate nada más qué bendición. Un gran ser humano, una gran mujer y, bueno, que tienes mucho por darnos todavía. Y lo más importante, que nos has tenido paciencia y vaya que te hemos tenido paciencia. Eso sí es verdad, mucha. No es cierto, Adriana, todo mundo entramos. Nadie nacimos instruidos ni sabiendo nada. Ya, checa el dato, yo vuelvo a decir el tema de mi voz cuando yo llegué y dijeron Jerónimo, con esa voz hueca, despídete de la televisión mañana. Y mira, aquí estamos comunicando lo que Dios nos ha permitido comunicar. Al igual que tú, Dios te ha dado sabiduría, inteligencia, belleza. Gracias. La estás anteponiendo y poco a poco iremos haciendo que eso sea cada vez más grande. Pero, pues, tenemos que agradecerle a usted, familia, lo que nos ha regalado todo este año, amor. Ese amor que nos conecta todos los días de corazón a corazón. Mil gracias por existir en nuestras vidas. Gracias por todo ese cariño. Y recuerde, nosotros tenemos el compromiso, tomados de la mano de Dios, de seguir anteponiendo nuestra calidad como seres humanos, pero también nuestros talentos para que le puedan servir a usted en su vida. Así lo es, claro que sí. Te dejo para que digas tu pedacito que te toca decir y ahorita me voy. Ya me robaron lo que me tocaba de cuadro. No, no es cierto. Bueno, hoy tenemos la sopa de los buenos deseos que, la verdad, puedes hacerlo en tu casa y está muy fácil y sencillo. Hoy vas a aprender a realizar esto. También nos acompaña Berito Garza con una sopa de ostión para que no se vayan a mover y ya saben que está con nosotros Tony y también Cuba nos va a poner a bailar. Que ya se sienta que ya nos quedan poquitas horas para despedir este 2015 y empezar el 2016 con una sonrisa y abrazando a todos nuestros seres queridos con el corazón. Así que ya lo saben, no se vayan a mover. Y pues le invitamos a que entre en nuestra página de Facebook. Nos encuentra como en la cocina con Jerónimo para que nos deje sus deseos, saludos y demás. Ahora sí ya está listo el pedacito de cielo para empezar con el último programa del 2015. Bueno, pues en efecto es meramente decirle adiós a un año, darle la bienvenida a un año nuevo y cómo nos toca despedir este año. Bueno, definitivamente tomados de la mano de Dios, sonriendo, amando y agradeciendo todo lo que nos ha sucedido en nuestra vida. Porque a final de cuentas todo ha sido una enseñanza. Todo se ha convertido justo en una experiencia. A esta vida vinimos a experienciar todas y cada una de las vivencias. Entonces, usted dígale a ese año, gracias, gracias por este 2015 que me ha dejado de todo un poco, que me ha permitido aprender. Y aún a las personas que le han hecho daño, ámeles, ámeles infinitamente. Amar hasta que duela. Porque recuerde, la vida es un instante, la vida es un solo día. Este es mi día, este es mi momento, este es mi instante, el cual le agradezco a Dios nuestro Señor que nos dé la oportunidad de estar de nueva cuenta. Entonces, pues, en esta hora completita vamos a cocinar. Pero, compañeros, vengan, porque quiero que vengan, que vea usted toda la guapura. Mire, cheque el dato. Pompo de smoking. Tony Oyervides, plateada de vestido largo. Ya vio a Dranita de vestido rojo. Miren, nada más, Berito Garza también viene plateada. La tía le hicieron un chongo de 20 pisos. Entonces, bueno, todo mundo tratando de dar. Cuba, era sin pijama, Cuba, era de luz. No es cierto, amigo. No es cierto, sabemos que tú tienes un estilo bien juvenil, aunque tengas 70 años. No es cierto, amigo. Eso es lo que no hay que perder. ¿Y la tía qué está haciendo? Se sigue haciendo tropicio. ¿Qué pasó, Pompo? Es que quiero adornar con globos, pero yo creo que se me pasó mal. No, hay que inflar ahorita todos los globos, porque hay que pasárnosla bien, muchachos. Yo siempre digo, y díganme si no es cierto, Berito, todos, que nunca hay que decir adiós. En la vida todo es un proceso, todo es un paso. Entonces, ni a la vida hay que decirle adiós, mucho menos a un año. Es únicamente decirle gracias a este 2015 y hay que festejarlo con toda la actitud, ¿cierto o falso? Claro que sí, así lo haremos. Y nos la vamos a pasar aquí. Fabuloso. Vamos a tener toda la hora completita para divertirnos a lo grande y lógicamente cocinar una sopa de los buenos deseos. Hola, tía. Ya llegué, sí, estaba vocalizando. No, vocalizando. Estabas con el chongo de los 20. Estaba vocalizando todavía. 40 pisos, dijo, me hicieron un pendaño. Claro, sí, claro, claro. A ver si si no me dices que me ponga a lavar los trastes. Que bordaron cada pelo a mano, cada cadejo de pelo. Gracias a Miguel Ángel, Changri Lai, a todo ese equipo de profesionales. Gracias, porque miren, todo esto no es así. No, pero al final de cuentas tratamos de dar lo mejor de nosotros mismos y nos pusimos la mejor ropita que tuvimos, ¿cierto o no, Tony? A ver, Tony, la vuelta, chequen el dato, vestidazo, largo y todo. Ya bien listos para celebrar. Que eres marido nuevo para el 2016, Tony. Ay, Jerónimo, qué traviesa. Oye, la vida, tú diviértete, ¿cuál es el problema? El otro día se acerca una señora y dijo, Jerónimo, porque andaba vestido de Santo Claus, me dice, quiero un marido nuevo, ya llevo tres. Dice, pero este lo quiero de mucho dinero para que me saque de lavar ropa ajena. Apenas, apenas. Tú también, oye, ya que te saquen de lavar ropa ajena. Pompo, ¿nos prometes divertir toda la hora? Prometo divertir y hacer reír y a ver qué tantas cosas hacemos y si no podemos hasta cosquillas. Cosquillas, bueno, pues para esos mejores chistes. Bueno, pues el de la tabla está muy bueno. El de la tabla, ese, híjole, cómo me lo han pedido, ya lo quiero sacar derecho reservado. ¡Chiste! 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 ¡De una vez, de una vez! El de la tabla, viene, viene, viene. ¿Le dijo una tabla a otra tabla? Pues tabla, mamá. Oye, Escuba, ojalá y nos puedas poner un paso diferente, porque ya el mismo paso, amigo, ya nos aburrió todo el año. Sí, me concentré al máximo y esperemos que te gusten los dos pasos nuevos que tengo para el fin de año. ¡Ándale! Dos, son bastantes, dos. Iberito, ¿qué nos vas a cocinar? También la sopa deliciosa. Les voy a traer una sopa muy especial, porque viene siendo una sopa hecha con latas y el resultado es fabuloso. Así es que hoy, que no hay tanto tiempo para cocinar, vamos a poder ofrecer a nuestros invitados una tacita de sopa de ostión ahumado. ¡Qué tal! ¡Delicioso! Oigan, muchachos, pues me voy a poner a cocinar, porque si no, no va a salir la comida. No cocino. No. ¡Ay, un corte! Muy mal, les dije, hablen menos y más. Es que, ¿dónde vamos a cocinar? ¿Dónde van a cocinar? ¡Ay, mi comercial, si no, no comen! Oigan.